tenemos en línea ahora eduardo reina que es analista político el eduardo nico ya hoy en ecomedios buen día muchas gracias por atendernos hola nico buen día cómo te va bien gracias por llamar no a vos por atendernos que dice que estás este ahí bueno a punto de entrar en algún evento es este de córdoba y melconián si estoy acá en el hotel que era el xeraton ahora está renovado y ya están las pantallas está todo preparado pero bueno no la vieja costumbre de llegar temprano para ver el lugar y todo eso que tenemos claro bueno nosotros no pero ya tratar ya podés entender qué cliva hay y todo ese nos lo puedes contar si ahí mira yo te digo como todo tan prolijo que me parece que vamos a ser no de militancia obviamente va a ser bastante de empresariado ok y este muy prolijo todo más bien en un salón en un salón y veo mucha gente que está llegando anticipadamente se toma un café en el lobby de traje como va a darte una idea de lo que estoy viendo que esto no es un evento que organiza la campaña de patricia bullrich sino que es un evento de la fundación mediterránea es así tal cual tal cual así que vamos a aprovechando que justo tenemos la oportunidad de llegar temprano y todo vamos a ir viendo cómo cómo se va desarrollando y charlar un poco con los empresarios cordobeses a ver qué opinan de todo esto porque en definitiva esto ya pasa a ser un candidato local te diría por patricia bullrich lo decís y por por melconian también de alguna manera sí claro eso es un hombre adoptado por la fundación mediterránea y bueno supuestamente y su y su y suponen que arrastrará bastante más gente de lo que se se generó hasta ahora en las votaciones anteriores pero bueno es todo una gran icónica ayer estuve con gente de todos lados universidades estuve gente con gente del gobierno local con el gobierno provincial estuve charlando con todo y la gran pregunta es qué va a pasar entonces quedaron tan finitas las diferencias que esto puede ser para cualquiera sí porque ayer estaba analizando perfectamente es como decir está para cualquiera porque estuve analizando los resultados y están todos ahí los definitivos quedaron en 29 y pico 20 y el empate entre patricia y bueno en realidad juntos por el cambio la sumatoria con la reta y masa no es cierto más y más empatados todavía lo que parecía claro ahora vamos vamos a tratar de analizar juntos ni como vos que es un tipo que sabes analizar bien la política mira más a mucho más no tiene para dar no no tiene la verdad a sacar claro no tiene a ver estamos tratando de ser objetivo no ya puse plan platita monedita lo que vos quieras llamarlo como quieras que puede más dar regalar colchones en la esquina cualquier cosa uno puede esperar pero no hay algo consistente no además no prende claro no no prende fijate que no sé qué lectura haces vos pero esto de haber anunciado medidas con este cierta contundencia y después que ni los gobernadores propios se las ejecuten lo muestran como sin poder claro es como si yo dijera mañana mira lo agarro a cualquiera de los chicos de la producción y le digo bueno te voy a dar 50 lucas más 50 lucas más te la va a pagar nico sí yo no te lo voy a pagar yo te lo ofrezco pero la pagamos nico y nico entonces hay una crisis muy grande porque el gran problema acá me parece que mientras la rueda de pagos siga funcionando el país sigue funcionando pero me parece que se empezó a trabar la rueda de pagos eso es la famosa cadena de pagos ok entonces claro entonces ya le cuesta más cobrar a la gente y bueno y ahí empiezan los grandes problemas y que creo que por el lado de masa mucho más no hay yo imaginaba que podía sacar en algún caso votos del bolsón de rodríguez la reta pero las encuestas van dando una cosa rara no sé hasta qué punto lo están midiendo bien que es que los de la reta más bien si si se van de burro y se van con mi ley así que tampoco de ahí agarraría si yo creo que la gente tiene una gran confusión mira ayer estuve en un evento de ingeniería de inteligencia artificial en la utn de corda muy interesante porque esas cosas te hablan la cabeza y obviamente porque es el futuro no que no es el futuro es el presente que tiene muchísimo futuro y yo vi a los jóvenes y los jóvenes buscan cosas muy puntuales y no se comen el verso no digamos el chico es muy sapin también para interpretar y si vos hablas de política con ellos no admite mucha explicación no no quieren ir a lo concreto el dato del dato y el relato exactamente entonces en la utn ayer he visto una juventud buscando un cambio pero no el cambio tradicional no no le vayas con un discurso de verso eso andate puntualmente a resolverle la necesidad de los pibes los pibes quieren laburar tiene mucha ilusión de laburar y quieren que el país le dé oportunidades más o menos te lo resumo por ahí ahora tenés razón ahí entonces este respecto de lo demás o también en este punto porque masa no tiene discurso para ese sector no entiende el problema de ese sector le propone un no sé un monotributo tecnológico que no tiene nada que ver con solucionarle la vida es es abrirle la canilla un poquito pero vos te pensás que los chicos que cobran afuera porque van a van a traer no no ni loco no porque además los pibes además este no puede venir con discursos donde antes te enteraba por el diario del día posterior hoy tenés internet y tenemos la globalización estamos al instante y sabemos que el bitcoin sabemos que sí sí entonces viste chau la gente se maneja de otra forma los chicos compran monedas virtuales invierten en otra cosa diferente a la nuestra nosotros viste la queremos tener la guita poner la guita en el bolsillo tenerla mirarla y los pibes no las pibes lo tienen todo en el aire sí 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 totalmente bueno entonces este con masa esa situación de dónde crees que puede sacar patricia patricia vamos a ver por eso estoy ansioso a ver qué dice estoy claro quiero ver cómo se plantea hoy yo hace un tiempo escribí una columna hablando de que la única posibilidad te diría hace 15 días que patricia tenía de dar vuelta y ir a pelearle a mi ley era con el coñán sin saber lo que iba a suceder mira porque porque carlos es un tipo que tiene un discurso disruptivo no es lo mi ley pero es un tipo que te habla en el llano y se habla y es el único que se puede sentar con javier y le puede decir para un minuto javier de dónde la vas a hacer y tiene tiene potencia comunicacional seguimos hablando de berretalandia por ejemplo de comer puré de calabaza o la table del 2 o me corto una gamba claro claro entender en las escenas de todas muy claras eso me parece que es un activo que tiene patricia ahora eduardo ese activo es un activo para el público general o es un activo para este nosotros que consumimos medios tradicionales no bueno el problema patricia no sé si lo tiene tanto con las personas que miran tn no no obviamente pero todo ayuda porque patricia no tiene potencia económica claro no y en este momento estamos en un momento de crisis económica y la gente va a buscar respuestas económicas entonces me parece que por ese lado algo se puede arañar acá no te olvides esto todas las pasos nunca se cumplieron en las generales en las pasos fueron una medición y después cada uno remo y mira un poquito y este y como se llama y bueno reordenó un poco su tropa y en general crecieron las oposiciones no es cierto y después mejora juntos por el cambio eso parece ser una tendencia tal cual y además ningún oficialismo en la región ganó así que por eso masa lo veo difícil ahora el gran problema es quién entra hay una hay un baile de silla de dos sillas y son tres entonces ahí tenemos que ver mi ley está angelado por distintas razones hasta hoy está angelado el tipo va habla y la gente lo escucha y lo sigue lo que yo pude ver porque ayer estuve con gente de mi ley acá y están reclutando lo voy a decir de una forma no muy prolija no están reclutando desesperadamente cualquier cosa claro pues no es el peligro que entraña la construcción de mi ley creo que ni él ni él conoce los concejales que están colgados de su lista más o menos si vas caminando por la calle y te ven un perfil te agarrando un brazo y te dicen si si en viernes hacemos una reunión para mi ley venite y sumate lo que normalmente uno hace un año antes de una campaña lo están haciendo hoy ante la desesperación y sorpresa de ellos mismos porque he dicho por ellos mismos nunca imaginaron semejante performance por eso cuando hablan de los encuestadores y de y de todos que le tiran línea esto no salió en ningún lado y se lo discuto a cualquiera esto no no se vio en la sociedad pasó a nivel del piso y creció absolutamente y a mí me consta porque lo he estado whatsappando con él mientras ocurría fue una sorpresa para todos sí absolutamente así que estamos en un escenario este complejo complejo porque porque acá la gran la gran disputa es quién va al balotaje claro descartan que va a estar mi ley y ahí se están buscando el segundo lugar si puede estar más que locura sería un balotaje patricia mi ley mi ley patricia en algún punto me tranquilizaría porque dentro de todo no sé este no ya tenemos al kirchnerismo afuera pero para quién jugaría el votante peronista kirchnerista no a ese es tremendo eso y además que imagino siguiendo tu tu imaginación y tu subjetividad un gobierno de mi ley bueno ahí hay un tema un gobierno de mi ley con algunos enojan porque yo lo digo siempre porque termina siendo un rejunte que yo los yo lo lamento porque los que se enojan no es que yo esté en contra de mi ley pero armar los que conocemos el estado nico sabemos que manejar un estado no es joda no primero que hay una 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 normativa impuesta por la vida que si la querés romper te va a llevar años están las famosas líneas en los ministerios claro vos sabés cómo es todo esto no tenés que respetar la línea si no te paran todo y no puedes llegar al primer día y hacer como hizo chávez es propio ese viste te acordás que cuando a mi ley lo ves decir este ministerio no va papá papá me hizo acordar a chávez te juro y entonces este es problemático pensar que la solución va a venir que va a llegar un tipo y de golpe se va a mejorar todo ahora como una persona este experta en procesos de transformación cultural organizaciones flexibles pero claro es una cabeza del sector privado claro pero cuánta gente necesitas claro porque en definitiva el tipo este va a ser un decreto y los decretos tienen esas cosas que si no tienen la firma la derecha o viste que hay muchas cosas le van a hacer mal los decretos y lo va a volver a firmar y va a volver para atrás ahora que lo en que en cerrona nos encontramos los argentinos porque todo eso que traes es cierto ahora por otro lado si lo extremamos como razonamiento resulta que entonces no podemos cambiar nunca claro y bueno me parece que nosotros tenemos que encarar un cambio cultural claro y los políticos tienen que entender sea cual fue el resultado que esto que ha sucedido hoy es una llamada de alerta hacia ellos y claro como es que dicen por ahí los peronistas es con la cabeza de los dirigentes a los dirigentes a la cabeza esto fue un cambio un poco con la cabeza de los dirigentes nos agarramos como sociedad de lo que había yo no voté mi ley pero digo uno tiene que el resultado vale para todos no este nos agarramos de lo que había pero ahora tendrán que interpretar el mensaje y el próximo resultado cuando vos decís bien eduardo imaginemos un gobierno de mi ley yo te propongo imaginemos una oposición del peronismo y de juntos por el cambio me parece que ellos van a tener que aprender a hacer oposición si sucediera el gobierno de mi ley no pero sabe que no va a ser lamentablemente lo que yo pienso hoy es que no va a funcionar porque no lo van a dejar no sé si no lo van a dejar le van a hacer las chicanas habituales el tipo se va a volver loco va a empezar a firmar decretos y no se puede gobernar con decretos y con poco poder legislativo y va a terminar creo yo como en varios casos autoritarios de latinoamérica por no tener poder este cerrando el congreso que va a ser la única solución es extrema pero no imagino otra si no yo no creo que esté ni en la cabeza digo no le da dice que es albardiano que sé yo no puede ni pensar en cerrar el congreso sí pero escúchame vos con la cantidad de diputados que vas a sacar y con la cantidad de senadores está pintado ahí es lo que vos decís quién le va a firmar algo que se supone que la sociedad está votando este el primero de todo está votando un cambio general que va a tener que interpretar incluso la oposición y votar cosas en las que no están de acuerdo sólo porque el presidente es otro no digo cuatro años pero le tiene que dar un margen las tres leyes más importantes que mi ley elija se las tiene que votar en concesión a la sociedad no a mi ley porque si no no salimos nunca y en esa tesitura imagino mucho más razonable junto por el cambio tal cual no por eso te digo yo creo que hay mucha gente que está razonando como nosotros ahí hay gente que no está absolutamente ciega no sé no no puedo delimitar cuál es el piso fanático de mi ley hoy si es un 15 por ciento mira un 16 un 12 no no lo puedo delimitar hoy porque está todo muy rápido pero hay un piso que lo va a seguir votando olvidate diga lo que diga y haga lo que haga porque porque ya lo tomó como bandera ya se fanatizó peligrosísimo eso el color que sea no me gusta tal cual la base dura como se dice hoy la tiene de alguna forma la tienen los pibes que no tienen futuro que que ven en él un loquito porque muchos el razonamiento es si tuvimos un gobierno de científicos y de un gobierno deseos porque no votaron locos si no además eso de 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 este a ver predicar toda la locura existente de sólo javier mi ley no me digas que los políticos que tenemos no están también locos corre por mi cuenta podría ser una palabra pero formar parte de un gobierno decirme que no sos este anunciar las medidas por este mensajito venir del fondo monetario que le dijiste una cosa y hacer otra extremadamente este contraria después digo son son normales no soy hoy me hoy cuando desayunaba en el hotel que conozco al al mozo el encargado de ahí y me decía escucharme que hizo este tipo busca plata nada más claro lo único que hizo fue se preocupó de ganar plata y nosotros como estamos cada día peor las papas valen 600 mangos y ya va el discurso a lo diario absoluto porque porque en definitiva el tipo tiene que vivir hoy entonces vos le puedes hacer promesa de futuro de orden y de un montón de cosas pero la gente necesita el mango hoy el tachero que me trajo acá al hotel me dijo escúchame de acá a 10 días voy a tratar de dormir lo menos que puedas porque hoy cobraron la policía y hoy cobró esto y hoy cobró lo otro y va a empezar a haber laburo 15 días después no sube nadie el taxi entonces entonces esa la realidad que está viviendo la calle y si los políticos están arriba y no se dan cuenta que pasa por ahí chau estamos fritos sí 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 y dudo de que se den cuenta en algún lugar están como en francés y vos que sos un tipo informado que alguna pregunta que por ahí vos me puedes ayudar es que donde está el presidente claro volviendo de catamarca ahora no sé si está escondido porque quiere porque hablemos de locura esto es una locura constitucional estamos jugando a que el otro va a cerrar el congreso esto cerraron la presidencia cerraron la presidencia tenemos un presidente de facto que es el ministro de economía eso no no nos conmueve sólo porque no somos ciudadanos educados pero escucharme el razonamiento hoy desde este mozo me decía porque no van y le dice el flaco andate bueno o te vamos a meter en cana así es me lo decía con esta palabra bueno pues el presidente de la nada bueno pero eso porque nos pasó porque jugar porque está bien nos quemamos con leche y vemos la vaca y llora pero cuántas veces ativamos la posibilidad de que se merecía un juicio político más allá de que no estaba el número a no 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 las presidencias son un cheque en blanco tiene que llegar cuatro años no de cualquier manera no tienen que llegar cuatro años no se lo puede sacar con un cacerolazo a mí me parece que en estas ocho semanas que quedan siete algo va a hablar él sí a mí me parece que algún mensaje va a dejar como a ver de venganza digamos medio aclarando algunos temas se ocurre estaría buenísimo que lo haga se me ocurre sé por qué porque si no queda común sí tremendo este sí se juega su papel en la historia sí ya no tiene buen papel no obviamente ser muy difícil por lo menos va a decir esto yo no puedo gobernar por esto por lo otro a mí me pusieron trabas acá tuve que negociar esto yo creo que alguna cosita de esa va a decir pero eso lo viene diciendo todo el tiempo porque cómo es la pandemia la guerra en ucrania no pero me parece que va me parece que va a ser una autocrítica interna sería la única valedera porque que le tire el fardo a la oposición ya lo escuchamos mil veces no eso no por eso te digo se me ocurre el tipo debe querer seguir dando charlas en el mundo porque es su sueño sí sí cobrando en dólares al cobrando en dólares pero me parece que algo tiene que plantear porque si no si no se va a ir como este el perro corriendo al caballo puede que puede escribir todavía voy a ayudar a escribir la última página de su capítulo de la historia ahora me dejas ansioso eduardo porque hable y voy a quedar pendiente de eso estemos atentos si habla te llamo para interpretarlo te mando un abrazo muchísimas gracias abrazo es eduardo reina analista político